Este año, en su decimoquinta edición, las distinciones son otorgadas por la Sociedad Interamericana de Prensa en un gesto de apoyo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que fue forzada a cerrar sus operaciones, como todos ustedes saben. Estamos, sin duda, ante una situación insólita, pues el premio a la excelencia del periodismo de investigación ha sido otorgado por la Fundación Violeta Chamorro desde sus inicios en 2002. Hay un micrófono, una máquina de escribir, una plaza pública, vamos a seguir ejerciendo nuestra libertad y denunciando la corrupción y la represión a los derechos humanos. Nos enseñó a decir Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en cuyo nombre entregamos el premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro, por 15 años consecutivos. Esta vez lo podemos hacer gracias a la solidaridad de la Sociedad Interamericana de Prensa, que nos ha convocado en nombre de la Fundación Violeta Chamorro, obligada a clausurar por leyes monstruosas y aberrantes como es la ley del extranjero. Agradecemos este apoyo incondicional de la CIP, sobre todo en estos momentos tan difíciles para Nicaragua, en donde la libertad de expresión y las libertades públicas están siendo severamente amenazadas como nunca antes lo habíamos visto. Uno, gobernanza y transparencia pública. El premio Pedro Joaquín Chamorro es para Maynor Eliezer Salazar, Néstor Arce, Carlos Herrera, Ricardo Arce, Tony Centeno de Divergentes, por Fidel Moreno, el hombre de confianza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y su red de millonarios empresarios que construyeron cientos de obras en la Alcaldía de Managua durante 2016 y 2018. Hay una mención especial a divergentes, a Maynor Eliezer Salazar, por los millones abandonados por el narco que caen en manos de la policía de Daniel Ortega. En gestión municipal, el premio Pedro Joaquín Chamorro es para Ramón Villagreal y Lesbe Quintero, de despacho 505. Gárdenas, un municipio sediento desde hace 20 años. El jurado destaca este trabajo por recordar esa necesidad que tiene el buen periodismo de no dar nada por sentado ni por perdido. Por más décadas que tenga, no se puede hacer pasar por normal una violación al derecho que tienen las personas al acceso al agua. Y, a partir de este enfoque, se desarrolla un relato atractivo y diverso. Derechos humanos, el premio Pedro Joaquín Chamorro es para Leslie Paola Ramos Cajranza, de Divergentes. A mí me violaron en una cárcel. En sistema educativo, el premio Pedro Joaquín Chamorro es para Kaylin T. Romero, Franklin Villavicencio y Juan García, de Jerevista New. Los universitarios expulsados por la dictadura de Daniel Ortega. El jurado valoró la pertinencia de este trabajo al presentar las consecuencias educativas que tiene en Nicaragua la participación activa en los ámbitos políticos desde la sociedad civil. En sistema de salud, el premio Pedro Joaquín Chamorro es para José Denis Cruz, María Hidebrenes, Adriana Gutiérrez, de despacho 505. Por el drama de morir esperando diálisis en un hospital público, cuando los riñones fallan. Hay una mención especial. Amabel Calero, Wendy Álvarez, Cintia Torres, de la prensa, el MinSA y las medias verdades de Ortega. El jurado coloca este reconocimiento por el alcance que tiene este trabajo que fue dividido en tres entregas, bien organizadas, que tienen infografías, que hablan de la revisión de documentos y ponen en contexto las prioridades del gobierno. Salud versus represión. En género, el premio Pedro Joaquín Chamorro es para Edith Pineda, José Denis Cruz, Uriel Velásquez, María Hidebrenes, de despacho 505. Las niñas cuentan. Cada uno de los capítulos que componen esta cobertura especializada tiene un desarrollo propio. Se han tomado en cuenta los valores éticos y los elementos de justicia necesarios para construir relatos que impactan. Hay una mención especial a divergentes. El jurado decidió destacar el trabajo de Claudia Lorena Tijerino en Femicidios, la otra pandemia que sufren las mujeres en Nicaragua. Ya en Medio Ambiente, el premio Pedro Joaquín Chamorro es para Wilfredo Miranda, de divergentes. La montaña iba adelante. Nada sobrevivió. El jurado valoró esta pieza como un claro ejemplo de que es posible alcanzar profundidad periodística en medio de una situación de emergencia.